a ver está por mi muerto es que la gana estamos súper mal se tiene que ganar alguna hoy tío no tengo muchas que estos días hemos ganado muchas pero ahora mismo estamos estamos en números rojos donde caemos en mora o en azul caer un poco antes si queréis si me veis si veis un unas ruedas una plataforma de impacto y todo eso dejadme lo porfa y si veis una tienda de campaña por favor dejadme la tienda si sale una p***a de la tienda de campaña voy a por vosotros voy con vosotros voy me conmigo no te quiero volver a pescar y aquí para comprar camisando que hay dos donde comprate comprate macho no hay ruedas aquí para saltar no hay ruedas para saltar o que no hay ruedas para que me quede lo que me quede vale plataforma de salto hay por aquí la plataforma de salto sería donde era acá donde pero ahí estaba no no trampolín no trampolín no yo hablo la al cacharro la plataforma esta la que uso es que es un objeto no 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 donde hay una tienda de campaña no encuentro ni una ah ya estoy igual creo que encontré una eh donde eh, donde eh, me sirve eh eh, me sirve eh ¿hay setas para saltar ahí? hay setas saltiñones vayamos juntos la tienda de campaña por favor ni idea eso y me falta la zeta saltar en el saltiñón tengo que ir a la zeta saltar a un saltiñón con un coche o algo me caí ahí te doy la nube así llega más rápido a la marca que me has hecho sí, sí, a la marca, vamos a la marca vale, voy pero la marca cuál, la amarilla las dos, sí, la amarilla voy vamos, que Aarón está en modo ganador qué nos está pasando Aarón, ayer éramos buenísimos hoy somos malísimos ni idea guille, guille, guille nos ha, pero si era un día así y otro día también pienso solucionar esto me están disparando pero me la suda ahí hay saltiñones yo creo que no no, eh sí, sí, yo hoy he saltado en una son como uno o uno cuéntame me están disparando me están disparando me están disparando lo que he encontrado es un lugo es un lugo y tienes que hacer a mi centro de dominio ahí quiero muerto ayuda no, lo peor es que no me han quitado nada a tomar por culo Muerto uno, me falta el otro Un team aquí Me falta el otro Pero el otro está muerto, está en batalla ¿Dónde está el saltiñón? Y el otro tiene un team No lo veo el saltiñón ¿Alguien está donde está aquí? ¿Dónde hay una tienda de campaña? Escucho mil pasos, la puta madre Aquí no Yo no veo mi tienda de campaña Aquí no está el saltiñón Es este Hola Isaac, hola gamer Con la nube Con la nube podríamos ir ¿Qué ha pasado? No, Aaron Aaron, no Voy a poner la tarjeta Hola, Joja ¿Qué ha pasado? Quizá ha morto Aaron Voy a poner la tarjeta ¿Pero dónde está? Ahí, no ves la tarjeta Vamos a poner la tarjeta Cuidado, hay un tarjeta Vale, que vamos Ya no puedo ir al saltiñón Bueno, en el siguiente parte de la zona ¿Qué tal, Joja? Hola Isaac Esperadme Ven conmigo, hijo de la noche Me disparan, me disparan Me disparan Está por aquí Buena Pues yo bien, Joja ¿Sabes qué es lo que quiero? La tarjeta del hormiguero La tengo, la tengo, la tengo Agarren la número Voy a revivirle Voy a pillar el Kame Sí, tío, tío Perdón, hostia Ayuda, que me han disparado con el sniper ¿Quién? No, ni idea Pero me han disparado con el sniper ¿Pero dónde estás? Aquí, aquí No te veo, coño Acá está más lejos Pero estás muy lejos Vamos, vamos con la nube De momento no me han visto Vale, los veo Van a por ti, van a por ti, van a por ti, eh Son muy malos No me ven No me ven No me ven Muertos los dos Muerto uno Me he ido volando ¿Quién queda? Nadie Pero no sé dónde está el que queda Tienes luz y todo, eh, Aarón Gracias, chavales Aquí se ha jugado O todos o nadie O todos o nadie Bueno, te dejo el escudo grande Para que te judea Si bien, yo no sé O lo menos Sí, sí, yo sí Te ponemos ahí también Yo estoy todo, todo mucho ¿Todo solo hay un minis? Eh, tú un minis Ahí me dio un minis Ahí tienes un montón ¿Dónde? Aquí habían un montón Ahí, alguien tiene balas Ahí pegaron Aarón, tú tienes minis Yo Ahora te doy Dame uno, porfa Ahí tenéis Aarón He muerto Ya, realmente Aquí nadie te va a dejar abandonado Eh, otra captura Al frente 40 capturas Eh, tendría que cogerla Para renovar el Kame Aquí es mi para azul, eh Va uno, va uno Por ti, va uno Por ti Muerto 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 Uh Ahora se puede Estar, chavales Eh, manipulados Eh ¿Dónde disparan? Ah ¿Dónde? No sé Por detrás Me he quedado pillado Me he quedado pillado Ahora Aquí, aquí, aquí La re concha De mil putas Ah, me hicieron de todo Eh, me llevo este, sí Eh, juntémonos, eh Juntémonos, juntémonos Eh, eh, eh Hijo de la madre Eh, muerto de la madre Hijo de la madre ¿Qué? Hijo de la madre Se están pegando ahí arriba Se están pegando ahí arriba, eh Venirse Voy, voy Voy, voy Voy, voy Tira tu papas Buena Tira tu papas Aarón, no quiero decir nada Yo tampoco Mejor no digamos nada Estoy nervioso Mejor no digamos nada Me pica la tula Jodei, no me jodei ¿Eh? Sí, 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 sí Bien Todos llevamos camis Eh, vamos a intentar irme de montaña No, el coche no No, no pilláis coche No pilláis coche Igual Vamos a intentar irme de ahí arriba En la montaña De una, de una De una Ahí en el borde Vamos a intentar irme de montaña Mira, te están viendo Te están viendo Desde abajo Oh, pero no le dicen La disparada No, que nos habían visto ya Hostia ¿El 50 o no? Eh, gente acá Dos de 50 A uno le he quitado el escudo, eh Acá hay otro Eh, sin escudo ¿Alguien me ha tirado contra este? Muerto uno Muerto un mes Muerto, coño Alguien tiene minis Muerto otro Queda uno Ah, no, quedan dos Fíjame en un de este Tiene que todo bueno A ver Está reviviendo, ¿no? Ah, no, es un coche Un coche, un coche ¿Qué pasa, hijo de la gran puta? Hostia ¿Qué te pasaron? Me he caído Me atropelló ¿Dónde estáis? Eh, yo a punto de morir Lo veo Lo veo, 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 lo veo No sé dónde está Acá se ha de mirar mucho Ay, la coche de tu madre No, mátalo Joder, puta Revime, revime, revime No se la jugué mucho Revime, revime Aprovechen que tienen Ay, mire, vale Marc, revime, revime Voy yo por él No se confíen Mira, está allá arriba Se ha bajado el coche No, dispárale porque apunta Bien, bien, bien Ahí me curó Bien, bien, bien El que me está curando Mejor de uno, ¿no? Sí, sí Muerto Hola, rock Esta se va a YouTube, esta partida Le pilla por detrás Mejor de uno Mejor de uno En la red Mejor de uno Algo Mirés